Hola, muy buenas noches. Hoy en nuestra sección de invitados tenemos a nuestra amiguita... London. Ok, London el día de hoy pues nos quiere enseñar cómo elaborar muy bonitos arreglos para nuestras fiestas. Adelante London. El material es dos hojas de colores, hojas de colores, las hojas que tú quieras, tijeras... Me clavo pero en su piel. ¡Mi tijera! Bueno, chicas, es que mi hermana no sabe, adiós. Les mando un besote. Ya, 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 ya. Ya va en serio, ya. Ya va en serio. Oye, hoy es perro. Hola, mi nombre es London. Hoy lo que les voy a enseñar son como hacer dos arreglos para piezas. El material es hojas de colores, tijeras, colores... Y... Ay, Dios mío. Yo fui. Ana, o sea. Hola, mi nombre es London. Hoy lo que les voy a enseñar es como hacer dos arreglos para piezas. El material es dos hojas de colores. Tijeras, tijeras, lápices, marcadores, plumas, o lo que tú quieras que puedas ir con ellas. Muy bien. Hola, mi nombre es London. Hoy lo que les voy a enseñar es como hacer dos arreglos para sus fiestas. Hola, ¿cómo están? London, te estoy hablando. Colores, lápices, plumas, acompá, sabores, por lo que tú puedas escribir. Bueno, ya enseñé. Hola, mi nombre es London. Hoy lo que les voy a enseñar es como hacer dos arreglos para sus fiestas. ¿Enseñó? Sí. Miren, como les puedo mostrar, este es uno de ellos. El otro, pero se me deshizo, porque no lo guardé bien. Entonces, les voy a decir el material. Dos, no dos hojas, sino... No te saca de revi. No, 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 no dos hojas, sino las hojas... No las hojas, tenga. No dos hojas. Las hojas que tú vayas a hacer... ¿Mejor? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Córtale, chavo! ¡Nueve, otto! Hola, mi nombre es London. Hoy lo que les voy a enseñar a hacer es como hacer... ¡No, no, mente, no! ¡Pedio, mamá, mamá, la limpe! Ya, 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 Pedro. ¡Pedio en la cara! Hola, mi nombre es London. Hoy lo que les voy a enseñar a hacer es como hacer... ¡Es como hacer! ¡Reír de la gente! Ya, ya, ya. Hola, mi nombre es London. Hoy lo que les voy a enseñar a hacer es como hacer... ¡Reír de la gente! ¡Este es de mi colista! ¡Hola! ¡Mi nombre! Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Ya estuvo de burles! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Hoy lo que les voy a enseñar a hacer es como hacer... ¡No, no, no! ¡Ya, no, no, no! ¡Los amo! ¡Estoy borracho! Hola, mi nombre es Nona, hoy lo que les voy a enseñar es cómo hacer... Oye, Ana, ¿qué? Ya, dos arreglos para sus fiestas. Como aquí les voy a mostrar, este es por ellos. El otro no se los puedo mostrar porque se me rompió. Bueno, el material es hojas de colores, tijeras. Ay, 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 ay. Colores, plumas, lápices, marcadores, con lo que tú puedas escribir. Bueno, vamos a empezar. Yo, para cada uno, voy a usar esta hoja. Entonces, voy a agarrar primero la amarilla. La doblamos. Así, de esta manera. No, 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 no. Ah, uncle, emれ. One, two, three, three, four. Ya. Ay, chico, la tres le dices, bocina. ¡Ay, chico! Oh, señor, laBC, lo fantasmó. ¡Ay, chico! Me quedéÍS. Me quedé así, me quedé son chico y lo vinmento. Yo tengo chico y lo chico. Yo me la hepuse a ti Вы que los matizas, ue a实as service Derek. Entonces, iscribí, no me quedé, Guillermo, no sé todo lo que hay. ¡Vềnste rojo! ¡Gracias! 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 ¡Mami, creo que ya se acabó! ¡No, ya se acabó! ¡Nena! ¡No, no! 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 ¡Ah! ¡Hola! ¡Son pey... ¡Peyton! ¡Perdón, chicos! Bueno, chicos... Así nos quedan... Entonces lo vamos a detornar ¡Mmm! 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 Gracias, bye Y yo los bendiga Y es que besamos Ya, adiós mamones Los amamos, bye Besos para todo el mundo Y suscríbanse Suscríbanse Estoy en llama Adiós, el último Dale like y suscríbanse Adiós, los amamos Mombones Preciosos, hermosos Adiós, adiós Preciosos, hermosos Adiós, adiós